Comienza la preventa de boletos para Spider-Man No Way Home Todo el mundo cuando inició la preventa Mis amigos y yo, tratando de comprar los boletos por internet Las páginas de los cines, 3 segundos después de iniciar la preventa Cinépolis y Cinemex, después de que se cayeran sus páginas El men que le da mantenimiento a la página, tratando de reactivar la plataforma Todo el mundo después de que se cayeran las páginas de los cines El men que esperó que reactivaran la página para poder comprar sus boletos Los que fueron al cine a comprar sus boletos ¿Quién es el 46.853? ¿Los boletos de Spider-Man No Way Home al iniciar la preventa? ¿Marvel y Sony después de la preventa? ¿Los que alcanzaron boleto para el estreno? Miren, tiene entradas para Spider-Man No Way Home Los que no alcanzaron boleto para el estreno El muchacho de los ojos tristes El men que compró sus boletos en otro estado El men que se confundió de preventa Lo logramos chicos ¡Qué lecho! ¡Tenemos boletos para Clifford el gran perro rojo! ¿Y los boletos de Spider-Man? ¿Qué? ¿El men que pudo comprar su boleto saliendo de la taquilla del cine? Todo el mundo en el cine El día del estreno Los cines cuando se estrene Spider-Man No Way Home Mis amigos y yo llegando al cine cuando estrenen la película Las salas del cine ¿Si llegan a salir Andrew y Toby en la película? La sala del cine ¿Si llegan a salir 3 Tom Holland en la película? Yo saliendo del cine ¿Si salen Andrew y Toby en la película? Yo saliendo del cine ¿Si no salen Andrew y Toby en la película? Amigos si este video te sacó una sonrisa no olvides suscribirte y darle like Nos vemos en el próximo video